terminar el primer bimestre con nuestro plan de vida, ¿sí? Ya hablamos de metas, ya hablamos de objetivos, ya hablamos de emociones y ahora vamos a concluirlo con una presentación que ustedes van a hacer donde van a ponerme la respuesta a ciertas preguntas que tienen que ver con nuestro plan de vida, ¿sí? Necesito por favor que entre hoy y mañana queden ya todas sus actividades en classroom porque la próxima semana tendría yo que estar revisando ya sus calificaciones, el día lunes parece ser que no hay clases, entonces el lunes no nos vemos, por lo tanto necesito que entre hoy y mañana esté esta última actividad que es muy sencilla y que ustedes pues manejan perfectamente las tecnologías para poderla integrar, ¿sí? Es una conclusión de las tres anteriores que ya realizamos. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bien, la actividad ya está asignada en classroom y la indicación es la siguiente, ¿sí? Nuestro tema se llama plan de vida y es como trabajo final de este primer bimestre, por ahí hay un pequeño error de ortografía. Vamos a elaborar una presentación en PowerPoint o en la aplicación que ustedes manejen más, yo manejo la más antigüita, dicen por ahí, pero por ahí he escuchado que hay muchas más aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer una mejor presentación, ¿sí? Esta puede ser a computadora, los que no tengan manera de hacerlo en computadora lo van a hacer a mano, en hojas blancas o en su cuaderno, pero de tal manera que se vean como diapositivas, ¿sí? El título de nuestro trabajo se llama Plan Plan de Vida y debe contener mínimo 10 diapositivas. Recuerden que una presentación en PowerPoint son menos textos más ilustraciones y entonces ahí me voy a dar cuenta de cómo ustedes están manejando el poder expresar una información a través de imágenes. La primera diapositiva que ustedes van a trabajar es la portada, ya la saben hacer, desde primer semestre la hemos venido haciendo, ¿sí? Y bueno, ustedes utilizarán el formato y su creatividad para hacer su presentación. La segunda diapositiva me van a contestar la pregunta ¿Quién soy? La pueden poner en el centro, la pueden poner en la parte superior izquierda, derecha, abajo, como ustedes gusten hacerla y van a contestar esa pregunta, ¿sí? Recuerden, pocos textos más imágenes. Soy una persona organizada, soy exageradamente aprensiva, no sé, ahí explíquenme con palabras e imágenes quiénes son ustedes. ¿Cuál es su misión como futuros profesionistas técnicos en la administración y cuál es su visión? Ustedes saben cómo se redacta una misión y una visión porque ya lo hicieron en su trabajo de especialidad y en el trabajo con el que se van a poder titular en este semestre. Entonces, en base a esa misión y visión, quiero que me hagan la suya propia, la misión de Yael, la misión de José Manuel, ¿sí? Cada quien debe tener su propia misión y su visión. En la quinta diapositiva, ¿qué carrera universitaria te gustaría terminar? Recuerden, lo puedo colocar en el centro, arriba, abajo, donde yo quiera y con imágenes y pocos textos, ¿cuál es la carrera y cómo es que me va a ayudar en mi vida futura? La número seis, ¿dónde te gustaría ejercerla? Si yo quiero ser administradora, ¿dónde me va a gustar poder ejercer la carrera de administración? ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? ¿Sí? Ahorita ustedes viven en la casa de sus papás, pero a un futuro, la mayoría de nosotros aspiramos a tener nuestras propias propiedades. Entonces, ¿cómo les gustaría que fuera su casa? Chica, grande, con muebles muy bonitos, ¿cómo? La número ocho, ¿qué carro te gustaría tener? La número nueve, ¿quiénes son las personas con que quisieras vivir? Y la número diez, ¿cómo vas a lograr todo esto? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, son pequeñas diapositivas que nos van a ayudar a simplificar lo que ya manejamos en nuestros tres trabajos anteriores. ¿Alguna duda, chicos? No, maestro. No nos podemos desconectar porque necesitamos ver el avance del trabajo y necesito que avancemos ahorita. Son las dos cincuenta y ocho, todavía tenemos cuarenta minutos. Si nosotros ocupamos alguna aplicación en la computadora, lo podemos hacer perfectamente en estos cuarenta minutos. Si hay personas que lo van a hacer a mano, sí nos vamos a tardar un poquito más. Pero es importante que avancemos en la actividad ahorita para que no tengamos actividades pendientes en casa, ¿sí? Entonces, las doce personas que están aquí, les pido que no se desconecten y yo sigo aquí para cualquier aclaración y al final me van a mostrar su avance o van a subir esa actividad a los que ya lo terminan. ¿Dudas? No. No. Bien, entonces empezamos a trabajar para avanzar en esta actividad y no tener problemas con la evaluación de este taller que empezaremos la próxima semana. Por favor. Bien, adelante, chicos. Me extraña que sean muy poquitos, pero bueno. les voy a presentar el avance de sus actividades, quienes me deben. bien. Pero como no están todos, bueno, tú lo puedes ir checando también, ¿no, Fer? Sí, ya les mandé, ya les mandé fin de semana, desde el viernes. Ajá. Este, lo correspondiente de tu reclaso. Y justamente son los que no están aquí conectados, los que tienen ese retraso. Bueno, te informo, este, dos alumnas ya van a ser baja, ya nada más termina esta semana. Ok. Estrativamente. Pero en la práctica ya es Benítez, es Taider, y Morales Alín. Ajá. Sí. Y ahí tenemos esos muchachos que habíamos hablado a la vez anterior, de rezago que supuestamente ya me van a comprometer. Si no, de lo contrario, este, cada semana ya quedé con la maestra de que voy a hacer reporte correspondiente, ¿vale? Este, para emitir actas administrativas, ¿vale? Quien corresponda, pues, con el dolor de mi corazón, pero mejor la baja temporal, a que se sigan, este, ahondando más en la baja del promedio, porque hay como unos cinco que están abajo del siete de promedio, entonces si le sumamos un seis de promedio en el semestre, pues ya se queda aún así. Entonces hay otros que, afortunadamente, tienen el colchón de los semestres anteriores, pero como que no vale la pena estarse arriesgando. Sí, son pocos los que faltan, pero, por ejemplo, Abril, ¿qué eres? Sí. Sí, justamente con ella hablé hace rato, esa niña Alín ya es baja, baja, este, Leobardo, Iván, está un poquito más arriba. Ajá, no tiene nada, Leobardo. No tiene nada, entonces ya también, este, se le mandó mensaje, tanto a él como a su mamá, y este, con él ya se levantó un acta administrativa hace ocho días, y ya, este, están enterados, entonces, este, pues, así va a ser. También Escorza, eh, me dijo que hoy ya iba a empezar a entregar trabajos, pero que sí, porque llegado el lunes, el lunes no hay actividad, como dices, porque se conmemora el dieciocho, lo de expropiación petrolera, y, este, entonces, se jala ese jueves dieciocho, al lunes, este, quince, la, el ausentismo, en este caso no, no, es día inávit, pero, pues, este, es un oxime de entregar trabajos. Entonces, este, ya les mandé mensaje ahorita de lo que tú comentas, y, este, de que la actividad de hoy tiene que quedar hoy, y las actividades, si es que las van a realizar, pues, es antes de mañana. Muy bien, ¿el lucero hay de? Es baja, va a ser baja. Bien, entonces, pues, nada más, son poquitos los que faltan. Sí, pero, pero, a lo mejor, este, como, como sí, como esta actividad, este, ellos están ahí, pero, como horizontal, están con todas las demás materias y talleres. Entonces, este, es un problema, ¿no? Pero, precisamente, ya la maestra Shala me encomendó que si esos jóvenes no trabajan de aquí al lunes, pues, mi amor. Gracias, Shala. Muy bien, y a ti, Shala. Bye.